Recuerden que hoy tendremos dos sentenciados para ganar la eliminación Y se viene, yo soy Jesús Navarro del grupo RATE Era tan bella, era tan bella, que su mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar, que no se sabe y no lo pueda evitar Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel Y no te sé, tú no voy a vivir, si yo no puedo sacar de aquí Y no la iré por besarla, por abrazarle a nadie más Y en la tierra le voy a escapar Si es que no puedo volver a encontrar, no puedo perderla Porque solo enseña, y no hay mirada para mi corazón 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 El inolvidante El inolvidante Bueno, la verdad que si uno lo veas así de refilón se pareció un poquito al show de Rave Aunque el chico estaba tocando la guitarra con la mano izquierda de la guitarra que hizo para tocar con la mano derecha Un momento pensé que era escrita en al padre Bueno, yo puedo acortar, la verdad es que tu organización le falta un poco Hace muchos meses la cara ha sido así como que estuviera que no se asistiría yo y el micrófono también en algún momento lo bajas Yo creo que es la próxima ocasión Un consejo Primero, créate la película para que nosotros te rodamos creemos Te falta eso Muy bien, te pedimos a Jesús Saldo El renojo un poco duro